... Todos los días, desde que se decretó el estado de alarma, la ciudadanía sale a los balcones para celebrar el aplauso sanitario. Un acto popular que ha despertado el ingenio de los vecinos. En la viña, en pleno corazón de Cádiz, este momento se vivió hace unas jornadas de una forma muy singular. Y es que vecinos y vecinas se disfrazaron para agradecer a los héroes sin capa su labor diaria. Muy buenas tardes. Ampliamos a continuación la crónica informativa en este jueves 16 de abril. Los 78 usuarios de la residencia Fragela han dado negativo en las pruebas del COVID-19 que ya han comenzado a realizarse en todos los centros de mayores. Los test se repetirán en un plazo de 10 días. El personal sanitario de los centros de salud de Cádiz ya ha comenzado a realizar los test rápidos del COVID-19 en las residencias de mayores. En Fragela han dado negativo los 78 usuarios y el personal sanitario, según indica el director del centro. Se trata de una pequeña extracción de la que se obtiene el resultado en 15 minutos. Son unos test rápidos en el cual te hacen un piquete, un piquetito, te sacan un poquito de sangre y durante 15 minutos esperan a que se dé el resultado. A los 15 minutos te dicen positivo o negativo. Los profesionales del centro de salud del Mentidero repetirán estas pruebas en la residencia en el plazo de 10 días con el objetivo de realizar un seguimiento. Y la dinámica a partir de ahora será que en 10 días vuelven a confirmar esos negativos. Y el centro de salud, en este caso nuestro que nos pertenece el Mentidero, pues nos hará el seguimiento cada 10 días y la idea es que este es muy encima nuestro. El director del centro destaca que el éxito de estas primeras pruebas es el resultado del esfuerzo del personal por respetar las normas de higiene y también de las labores de desinfección del cuerpo de bomberos e infantería de marina. Y tampoco existe ningún positivo la residencia de mayores Matías Calvo de la Diputación. Los 189 test rápidos de detección del coronavirus realizados no han registrado casos de COVID-19. En el centro que gestiona la Diputación de Cádiz no se han detectado ningún caso de positivo ni entre los residentes ni entre la plantilla del centro y empresas auxiliares, por lo que el coronavirus sigue sin tener incidencia en este equipamiento hasta la fecha. Todos los residentes, un total de 60, han sido sometidos a estos test, así como los trabajadores sin que haya detectado ningún positivo. La provincia ha registrado este jueves 28 nuevos casos de coronavirus, situándose en 1.072 positivos en total, lo que supone un descenso con respecto a los datos de este miércoles cuando se contabilizaban 43. Lo que sí hay que lamentar es una subida en el número de fallecimientos con 6 nuevas pérdidas, situándose el total en 68 personas. No hay nuevos ingresos en la unidad de cuidados intensivos, por lo que la cifra sigue siendo de 71 personas. En cuanto al número de ingresos, se han contabilizado 5 más con respecto a este miércoles y el total alcanza ya los 460 pacientes. El número de altas hospitalarias llega a las 264. Los hospitales del Puerta del Mar y Puerto Real participan en los ensayos químicos con plasmas de pacientes curados, un proyecto que analizará la eficacia del tratamiento de esta sustancia hiperinmune para afectados por el COVID-19. Andalucía inicia esta semana los primeros ensayos clínicos con plasma de pacientes curados de coronavirus, un proyecto piloto que pretende analizar la eficacia del tratamiento con esta sustancia hiperinmune obtenida de donantes convalescientes del COVID-19. En este ensayo multicéntrico participan los hospitales gaditanos del Puerta del Mar y Puerto Real del Distrito Bahía y el de Jerez de un total de 12 en toda Andalucía. Estas pruebas, que han sido promovidas por la red de diseño y traslación de terapias avanzadas, tendrán una duración estimada de unos 4 a 5 meses. Desde el Gobierno andaluz se ha querido resaltar los avances y esfuerzos que para combatir el coronavirus se están llevando a cabo. Andalucía hoy vuelve a ser pionera en una cuestión importante, que es la investigación. Vamos a poner en marcha, de hecho ya se ha puesto en marcha, el primer ensayo de un tratamiento con plasma obtenido de donantes con COVID-19, personas que han salido de la enfermedad, que tienen el anticuerpo evidentemente y estamos estudiando la posibilidad, se van a hacer las primeras pruebas de un ensayo en tratamiento con plasma. Este ensayo están participando ya hospitales de toda la comunidad y ya ha sido aprobado por el Comité de Ética. En las próximas horas, en los próximos días, podemos ver cómo se empiezan a hacer los primeros ensayos. En estas pruebas de evaluación del plasma hiperinmune en hospitales andaluces participarán inicialmente 72 pacientes afectados por coronavirus. El Ayuntamiento de Cádiz ha realizado una recomendación a la ciudadanía durante el confinamiento. Es necesario mantener hábitos saludables. El Plan Local de Salud ha incidido especialmente en la moderación del consumo de alcohol. Desde el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Plan Local de Salud, se ha realizado una recomendación a la ciudadanía para mantener hábitos saludables durante el confinamiento. Destaca la necesidad de seguir una buena alimentación, realizar algún tipo de actividad física a la medida de las posibilidades y moderar el consumo de alcohol. El Plan Local de Salud nos sumamos a la advertencia que ya ha realizado la Asociación de Alcohólicos Anónimos sobre el posible aumento que se está produciendo actualmente de consumo de alcohol y la falta, además, que existe de atención especializada, por lo menos de atención directa. El Plan de Salud aconseja, y estamos haciendo una labor, creo, importante en ese sentido, sobre consejos y orientaciones para cuidar la salud en estos momentos de confinamiento y así lo iremos haciendo llegar con distintas recomendaciones. Y mandaba un mensaje a la ciudadanía para que preste atención y no dé credibilidad a noticias falsas que circulan por las redes. Precisamente la Organización Mundial de la Salud alertaba en las últimas horas de un aumento en el consumo de alcohol durante esta crisis sanitaria a causa del coronavirus, llegando incluso a desmentir que su consumo tenga efectos preventivos contra el COVID-19, un bulo a través de las redes sociales que ha llevado a la intoxicación masiva y centenares de muertos en distintos países. Y para mejorar la comunicación entre pacientes y familiares, la Junta de Andalucía está distribuyendo tablets por centros hospitalarios. Unos dispositivos donados por el Corte Inglés para tratar de hacer más llevaderas las dificultades de los ingresados. La delegación de la Junta en Cádiz distribuye tablets por centros hospitalarios para mejorar la comunicación entre pacientes y familiares. Se trata de 20 dispositivos que han sido donados por el Corte Inglés para hacer más llevadera la estancia y la comunicación de ingresados por positivo en coronavirus con sus seres queridos. La delegada de la Junta, Ana Mestre, ha precisado que además de los hospitales, estos dispositivos se desplegarán en algunas residencias para mejorar también en estos centros la comunicación. Vamos a hacer el reparto en las áreas de gestión sanitaria y también dentro de las áreas vamos a destinar algunas de estas tablets a los distritos sanitarios, con el fin de que les llegue también a las residencias, puesto que a través de la enfermera gestora de casos, que es quien está vinculada de manera directa de la atención primaria a las residencias de mayores, pues pueda ser el enlace también para que estos dispositivos lleguen a estas personas. Además de contar con estas tablets, se ha gestionado la puesta en funcionamiento de wifi en las zonas de los hospitales donde se encuentran ingresados estos pacientes afectados por el COVID-19. Más del 43% de las 13.000 solicitudes de ERTE en la provincia ya han sido resueltas por la Delegación de Empleo y Economía. Según han informado, la mayoría de expedientes corresponden al sector de servicios, siendo los más afectados bares, restaurantes y comercios. Más de 5.600 solicitudes de ERTE han sido ya resueltas en la provincia en los últimos días. Ha sido informado la Junta de Andalucía, precisando que la Delegación de Empleo y Economía en concreto ha dado curso a 5.651 solicitudes de expediente de regulación temporal de empleo de las más de 13.000 presentadas, unas resoluciones que representan el 43,4% del total de ERTE solicitados que afectan a más de 63.000 trabajadores en Cádiz. Según los datos aportados por la Delegación Provincial, la mayoría de expedientes presentados desde que se decretó el estado de alarma corresponden al sector servicios y comprenden al 75% de los trabajadores afectados. Comercios, bares y restaurantes suman más de la mitad de las solicitudes presentadas debido a que las medidas de prevención y las limitaciones de movilidad les han forzado a cesar su actividad temporalmente. De otra parte, el Gobierno andaluz ha informado de la puesta en marcha excepcional de una ayuda de 300 euros para autónomos, trabajadores por cuenta propia y mutualistas. Otra medida extraordinaria que supondrá una inyección de liquidez de unos 50 millones de euros para este colectivo tan afectado por la crisis del COVID-19. Precisamente esta medida extraordinaria activada por la Junta de Andalucía ha sido aplaudida por la Asociación de Trabajadores Autónomos. Su presidente, Lorenzo Amor, ha agradecido así esta ayuda que supone inyección de liquidez a empresas que quedaban fuera de otras líneas de subvención decretadas. Los autónomos andaluces van a tener una importante ayuda una ayuda de 300 euros para pagar la cuota del mes de abril. Quiero agradecer a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Empleo que ha impulsado esta iniciativa, que va a suponer oxígeno en vena en un momento donde los autónomos no tienen ingresos. Es una ayuda que va a ayudar a aquellos autónomos que quedan fuera de la prestación por cesaractividad que en estos momentos tienen poca actividad o nula actividad y una ayuda que va a llegar a prácticamente 150.000 autónomos andaluces que se va a solicitar de una forma ágil, rápida y que va a llegar antes de final de abril que es cuando hay que pagar la cuota. Así que creo que los autónomos andaluces, gran parte de los autónomos andaluces, tenemos que estar de enhorabuena porque con esta ayuda nos va a permitir pagar la cuota algo que ya se tenía que haber suspendido desde hace mucho tiempo. Y adelante, Cádiz ha exigido un tratamiento especial para la provincia de Cádiz en una situación crítica ante la crisis del coronavirus. El parlamentario José Ignacio García ha expresado su preocupación por la bajada de afiliados a pesar de la menor incidencia del virus. Para el parlamentario andaluz, José Ignacio García, la provincia de Cádiz está herida de muerte por los efectos económicos y sociales de la crisis del coronavirus. Y todo ello a pesar, según ha declarado, de contar con una menor incidencia del COVID-19 en la provincia. Para García, los datos de afiliados del mes de marzo implican que Cádiz es la provincia más afectada laboralmente, por ello ha pedido una respuesta inmediata. Que Andalucía y la provincia de Cádiz no es que lleguemos tarde al desarrollo, sino que somos el patio trasero del desarrollo. Y esto es fruto de unas políticas muy concretas que han guardado un lugar para la provincia de Cádiz de mera periferia económica. Y por tanto, nos falta industrialización, nos falta cambiar nuestro modelo productivo. Es imprescindible cambiar y eliminar las dos reformas laborales que lo que han hecho es provocar precariedad y necesitamos un plan de ayuda. El parlamentario andaluz ha destacado cómo la crisis se ha cebado con algunos pueblos costeros de la provincia, como Chipiona, Vejer o Rota, y también de la sierra, como Grazalema y Ubrique. También ha recordado cómo la provincia de Cádiz sufrió de manera muy acusada la crisis de 2008, con tasas de paro que superaban el 40%, por lo que considera que se torna urgente cambiar el modelo productivo, derogar las reformas laborales y un plan de ayuda específico. Y continuamos hablando de educación. Se reabren las bolsas de trabajo docente para suplir bajas y vacantes. Este jueves se ha realizado la primera convocatoria. La Consejería de Educación ha informado a los sindicatos que se reabren las bolsas de trabajo docente para cubrir bajas y vacantes. Así se han reanudado tras el parón del pasado 12 de marzo por el que cerraron los centros educativos por el COVID-19. La primera de las convocatorias es este jueves 16 de abril. Dada la afectación que las circunstancias derivadas del estado de alarma tienen en la gestión de los trámites del procedimiento. Por el momento, según ha informado la Consejería, se llevará a cabo una única convocatoria semanal del sistema de provisión de interinidades, preferentemente los miércoles. El Ayuntamiento de Cádiz celebrará el Pleno Extraordinario el 21 de abril vía telemática. Desde el consistorio estudian su retransmisión para mantener el carácter público. La Junta de Portavoces, celebrada esta semana en el Ayuntamiento de Cádiz y convocada por el alcalde, ha decidido que el 21 de abril se celebrará el Pleno Extraordinario para debatir el uso de fondos presupuestarios para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Desde el equipo de gobierno nuestra propuesta será que ese fondo de contingencia se destine a partes iguales para servicios sociales y para políticas de empleo, entendiendo que son las dos líneas en las que hay que reforzar más nuestras políticas en este momento. La portavoz del equipo de gobierno, Ana González, ha asegurado que el Ayuntamiento estudia ya la fórmula para que su retransmisión sea de carácter público. Desde el Ayuntamiento aseguran que desde la Delegación Municipal de Hacienda se ha trabajado para agilizar todos los procedimientos a fin de que antes del Pleno se conozca la liquidación presupuestaria de 2019 y de existir remanente positivo de tesorería que la corporación apruebe su utilización para paliar los efectos de la citada crisis una vez se cumplan el resto de requisitos impuestos por el gobierno. Y este mediodía ha atracado en el Arsenal de la Carraca de San Fernando el buque Juan Sebastián Elcano tras su crucero de instrucción. A su paso por la bahía ha sido recibido por los gaditanos y gaditanas entre aplausos y muestras de cariño. Nos lo cuenta nuestra compañera Laura Jurado. Una llegada típica la que ha protagonizado el buque insignia de la Armada Española el Juan Sebastián Elcano este jueves. A causa de la crisis del coronavirus el barco ha atracado en el Arsenal de la Carraca de San Fernando este mediodía tras realizar su crucero de instrucción número 92 y después de cruzar la bahía donde a su paso ha recibido las muestras de cariño de los gaditanos y gaditanas desde sus balcones. En el recuerdo las imágenes de los guardamarinas llegando al puerto de Cádiz donde eran recibidos por sus familiares. El buque se encuentra inmerso en la quinta conmemoración de la primera circunnavegación de la tierra y permanecerá aquí en el Arsenal de la Carraca para someterse a labores de preparación y reparación de cara a su próximo viaje que será el 8 de agosto. El conjunto cadista ha representado la liga en la comisión delegada de la Real Federación Española de Fútbol. La reunión se ha realizado de manera telemática y el Cádiz Club de Fútbol ha sido la única entidad presente del fútbol profesional. En ella, la Real Federación Española de Fútbol ha autorizado que la campaña concluya más allá del 30 de junio. Los equipos participantes de las futuras competiciones europeas se determinarán en función de las posiciones que ocupen en la liga en el momento que lo solicite la UEFA. Y destacamos uno de los últimos encuentros que el Cádiz ha hecho posible estos días. Lo protagonizan el jugador cadista Álex Fernández y nuestro campeón de Muay Thai desde Tailandia, Carlos Coello. Nosotros, vamos a ver, aquí en el pueblo es que no hay ningún caso y cada provincia lleva como su propio programa. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre que salimos tenemos que llevar la mascarilla porque si no te multan. Obligatorio, ¿no? Sí. Y aparte del toque de queda y el gimnasio, por supuesto, cerrado, no hay clientes, solo la gente que vivimos aquí. Sí, es que al final, tío, ahora como para pensar en deporte, ¿qué te voy a contar? Nada, las circunstancias y lo que está pasando y todo, pues esperar y cuando ya pase todo esto, pues ya nos centraremos en lo nuestro, ¿no? Tú en el Muay Thai y yo en el fútbol. Claro, ahora mismo hay que pensar en la salud de la familia y de la gente de todo el mundo. La agencia estatal de meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz con nubosidad y algún chubasco matinal tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Los vientos serán del sureste moderados en el litoral. Para la provincia se esperan lluvias irregulares en la zona de la sierra y en la janda, más probables por la mañana. Las temperaturas máximas en descenso, que marcarán entre los 22 grados de máxima y los 11 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sureste y de Levante moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La información que a continuación les ofrecemos es de especial interés para los más pequeños y pequeñas de la casa. El alcalde de Cádiz, José María González, ha publicado un bando por el que se permite al ratoncito Pérez moverse por el municipio para llevar sus regalos a los niños y niñas que pierden un diente. Eso sí, lo hará cumpliendo con las indicaciones de los expertos de sanidad, extremando las precauciones para evitar la propagación del coronavirus. Querido ratoncito Pérez, en esta carta le informo que debido a las medidas de cuarentena que toda la población está cumpliendo por causa del coronavirus, el Ayuntamiento de Cádiz y su alcalde, José María González Santos, le dan permiso para circular por la ciudad durante su horario de trabajo habitual para poder recoger los dientes de las niñas y los niños gaditanos. Así comienza el escrito oficial del alcalde, José María González, con el que se otorga al ratoncito Pérez una especie de salvoconducto para que pueda moverse con total libertad por el municipio para dejar sus regalos a los niños y niñas que han perdido un diente. Como el resto de personal de primera necesidad que sigue trabajando estos días, el mágico roedor seguirá saliendo a la calle, pero eso sí, con guantes y mascarilla. Un bando que surge en respuesta a la petición de Laura Galán, vecina de Cádiz y mamá de Álvaro, un niño de seis años al que se le cayó un diente y estaba muy preocupado por si el ratoncito Pérez no podría llegar a su casa por el estado de alarma. Pues mira, la idea surgió porque tengo un hijo de seis años que se llama Álvaro y desde hace ya bastantes días se le movía mucho un diente y su preocupación era que, bueno, el día que se cayera el diente cómo iba a llegar el ratoncito Pérez a esta casa cuando estamos todos confinados. Él había visto que papá y mamá trabajan desde casa y que hay gente que si va a su trabajo fuera de casa tiene que llevar un permiso especial. Y es que el ratoncito Pérez es un personaje muy querido por todos los niños y niñas y lo más curioso es que fue Luis Coloma Roldán, un escritor y periodista jerezano el que lo popularizó. A finales del siglo XIX Coloma escribió por encargo de la reina María Cristina d'Asburgo un cuento protagonizado por un ratón como regalo para el futuro Alfonso XIII con motivo de la caída de su primer diente. Lo que no podía imaginar es que con el tiempo su personaje se convertiría en un héroe para los más pequeños y pequeñas de la casa. Y hoy el cierre de este espacio informativo lo protagoniza el grupo gaditano Retroversión con el tema No dejes de aplaudir. Un canto optimista en este contexto de crisis. Fernando Ramos, Jorge Burgos, Manu Porras y Alberto ponen hoy banda sonora a nuestra despedida. No dejes de aplaudir y quédate en casa No dejes de aplaudir con fuerza hasta llegar al fin No puedes salir de aquí A esto hay que sobrevivir No está todo hecho ahora hay que apretar Esto va muy rápido a velocidad viral Solo se te pide un poco más de ti Si somos héroes lo tenemos que conseguir Porque se está viendo que estamos venciendo a la enfermedad Cada día un poco más Nuestros sanitarios y demás operarios se han ganado poderte pedir No dejes de aplaudir No bajes la guardia No dejes de aplaudir 2053 Es aquí la información que nos da hasta el momento la jornada de este jueves Como siempre gracias por su atención y muy buenas noches Salir de aquí A esto hay que sobrevivir si lo tienes que ver con nos vemos hasta el momento que nos dajeros con es ¿κειédico? Justa Girl